Al final algo muy importante es que tengas conciencia de que los sueños para que ocurran van a tener que consumir sobre todo un recurso muy importante que es tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle a cada sueño? ¿Puedo dedicarle tiempo simultáneamente a varios sueños? Quizá el de la aventura ocurre en el verano y tienes que dedicarle menos tiempo de preparación aunque también le dedicas durante el año. Yo, por ejemplo, algo que hago mucho es ir a andar todos los días y hacer power walking, andar rápido. Pero también hago ejercicios de gimnasio, de piernas y demás. Todos los días porque me sirven para esquiar, me sirven para subir a la montaña, me sirven para estar en forma siempre y los hago ya de continuo, son parte de mis hábitos y además me siento bien en forma y demás. Si puedes combinar tus hábitos para mantenerte en forma con tus sueños, por ejemplo, de aventura o de conseguir alcanzar cosas físicas, está genial. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Mati Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Bueno, pues hoy veníamos a hablar, como os decía, de por qué no dejo de aplazar mis sueños, que es algo que me da la sensación de que le pasa a mucha gente. También he vivido yo más de una vez. Y bueno, al final lo que hay que hacer es pararse y empezar a tomar conciencia de qué es lo que está pasando. A ver qué es lo que está ocurriendo para que mi sueño parezca que no termina de ponerse en marcha. En realidad no es que no se ponga en marcha el sueño solo, el sueño le pones en marcha a tú. Hay una imagen que tenemos entre tres veces soñar en el libro, no en el vídeo, que yo le pedí a Santi, nuestro ilustrador, en el que aparece el personaje así con la mano estirada delante. A ver si se me ve bien aquí, sí. Y lleva, imaginaos que el sueño es el teléfono. Bueno, pues lo lleva así delante, ¿no? A ver dónde se ve, aquí. Y la idea es que la distancia entre mi sueño y yo, o yo y mi sueño, como diría en inglés, es mi brazo. Y si al sueño nunca le pongo fecha de caducidad, si no decido cuando lo voy a cumplir, siempre estará equidistante el sueño de mí. Voy andando por la vida con el sueño en la mano. Imaginaos que en lugar de un brazo me diese kilómetros. Bueno, pues esa es la distancia que tengo entre mi sueño y yo. Y siempre está el sueño lejos, siempre está equidistante de mí. Porque, como digo en el libro metafóricamente, no me he adelantado corriendo en la metáfora. No me he ido al futuro, al calendario. He plantado el sueño, le he puesto fecha de caducidad. Y ahora me vuelvo al presente, sabiendo que cada día que avanzo, la distancia en tiempo que queda entre el día que se cumple el sueño y hoy es menor. Y eso produce una cosa muy maravillosa, que es que empieza a generar tensión. Sí, empieza a generar la tensión emocional de, ¿y ahora qué voy a hacer? Me queda cada vez menos tiempo. Tengo que hacer algo, tengo que actuar, no puedo seguir hacia la zona de confort sin hacer nada, aplazando que se ponga el sueño en marcha. Pero eso ocurre únicamente a la gente que ya le ha puesto fecha de caducidad. Hay mucha gente que se permite aplazar el sueño con mayor facilidad todavía porque ni siquiera le ha puesto fecha. Directamente es, algún día me gustaría ir, no sé, estos días estaba viendo algo que no me gustó nada en Facebook, que es la Catratas Victoria, en África, donde no había agua suficiente, había una sequía brutal. Y bueno, pues quizá ahora mismo no querrías ir a la Catratas Victoria, pero igual, mira, mi sueño es, por ejemplo, ir a Egipto, que hay un montón de sitios en el mundo mucho más lejos, pero Egipto parece que se me ha quedado siempre ahí a mitad de camino. Me apetece mucho ir a Egipto, que sé que mucha gente ha estado por allí y me da mucha envidia, admiración mal llevada, que decía una amiga mía, una clienta en su vida en Sevilla. Y me apetece mucho hacer eso. Entonces, de momento no le he puesto fecha, también estoy yo con esto, pero claro, no le he puesto fecha porque he puesto otras antes. Le podía poner fecha, pero prefiero quemar antes los sueños que más me ilusionan. Así que esta es, digamos, mi excusa, si queréis. Pero, bueno, al final, si tienes sueños en recámara, preparados, si tienes suficientes sueños para cumplir, tampoco hace falta que te agobies. Pero el problema es cuando tienes poquitos o ningún sueño delante a la vista y te da la sensación de que tu día es igual que el anterior y nunca ocurre nada diferente, nada excitante, nada divertido y no estás avanzando hacia ese sueño que quieres cumplir y que no estás aplazando porque te sobren, sino porque directamente no tienes ninguno en marcha, no tienes el coraje para ponerlo en marcha. Hay otra gente, que lo ponía también cuando os invitaba a la sesión de hoy, que directamente no es que lo aplaces, que no sabe cuál es su sueño. Y mi experiencia me dice que si no sabes cuál es tu sueño, tiene que ver con que tienes demasiado miedo. Pero hoy también te voy a contar alguna pauta que te pueda ayudar para eso porque se parece a una de las situaciones que voy a contarte que tiene que ver con determinada actitud. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa cuando aplazo mis sueños? ¿Por qué los aplazo? ¿Y qué puedo hacer, por supuesto, para dejar de aplazarlos? Porque si no, al final, tener un sueño que no se cumple, al final solo es un deseo. Realmente no es un sueño, es un pensamiento que un día tuviste, que te iluminaste, que tu inconsciente te dijo, esto está a tu alcance, pero no has tenido el coraje para definir cuándo va a ocurrir o para prepararte para ello. Cosas que nos pueden ocurrir cuando... Un segundo, que tengo aquí mis chuletas, que no me las quiero dejar. Vale. Cosas que pueden ocurrir cuando no estamos cumpliendo nuestro sueño. Lo primero es darnos cuenta de que un sueño es planificable. Y que como en su día yo descubrí, cuando me pidieron en la editorial Planeta escribirte a través de soñar, que hasta ese momento solamente era un vídeo, no había libro a la vista, no había ni siquiera un contenido preparado para ello, me di cuenta que había una metodología que yo había seguido durante años de forma inconsciente, que pude plasmar en ese libro que me encantó escribir durante el verano de 2013. Sí, estoy pensando qué año fue. 2013. Y son planificables. Los sueños los puedes planificar porque les puedes poner fecha, pero además los puedes planificar porque puedes trabajar en una hoja de ruta o en un plan para llegar a hacerlo realidad. Y a veces no nos damos cuenta de esto y lo que ocurre es que directamente, bueno, pues no lo planificamos. Y por tanto, como no hay un plan para ejecutar, me es más fácil simplemente seguir aplazándolo y moviéndolo hacia delante sin ponerle ninguna fecha caducida. Pero también puede ocurrir que sepas que sí, que le puedes poner fecha caducida porque has visto el vídeo y te atreves a soñar, o porque te has leído el libro y sabes que existe una metodología y aquí es donde empieza la sesión técnicamente ya a funcionar, puede que te sientas superior a tu sueño. Puede que estés en yo estoy bien, mi sueño está mal. Ese sueño es demasiado pequeñito, no me inspira suficiente. Sí, me gustaría, pero tampoco es para tanto. Tampoco lo veo como algo tan grande. Y a veces puede ocurrirnos, aunque puede ser un poco extraño que lo veamos así, pero puede ocurrir que te sientas tú más grande que tu sueño. En realidad, cuando estás en yo estoy bien, tú estás mal, ese aire de superioridad que tenemos es un complejo de inferioridad. Pero bueno, sin entrar aquí en psicología, digamos, más formal, vamos a decir que manteniéndonos en el plano, yo estoy bien, tú estás mal, lo que está ocurriendo es que no estoy considerando que mi sueño se merece la pena ser cumplido, no estoy considerando que merece la pena que me ponga en marcha. A veces puede ocurrir esto porque de forma sensata tú has elegido bajarle, vamos a decir, dicho con cariño, los sumos a tu sueño. Es decir, has decidido que en lugar de poner un sueño tan ambicioso como el que te gustaría, que es quizá demasiado grande, lo has bajado un poco de categoría, lo cual es algo muy sensato, algo que suelo recomendar a la gente que trabaja conmigo en programas para cumplir sus sueños. Siempre les digo, no empecéis con un sueño que dure más de un año, buscad un sueño que sea relativamente fácil de alcanzarlo, porque aquí lo importante no es tanto al principio alcanzar un sueño como aprender la metodología, aprender a practicarle, darte cuenta que esto es repetible y que lo que haces cambiar luego es no el proceso que ya lo has aprendido, sino cambiar el contenido. Cambias la naturaleza de lo que quieres alcanzar. Entonces, a veces lo que hacemos, digo, de forma inconsciente y sensata, aunque no nos gusta, es bajarle al sueño la calidad o la ambición o la intensidad, como quieras definirlo, pero cuando de repente le miramos otra vez al sueño decimos, es que esto en realidad es muy poquita cosa. Y algo que no nos damos cuenta es que, insisto, si conseguimos sueños un poco más asequibles, vamos a aprender a hacerlos. Y porque sea asequible no significa que no sea importante, ni tampoco significa que no vas a aprender en él. De hecho, más de una vez me he encontrado algún directivo cuando les decía que hicieran su mandala, que sabéis que es parte de lo que yo cuento en el libro Para Cumplir Sueños. El mandala es tu estrategia gráfica de cómo vas a llegar hasta él. Y siempre me dicen, es que no tengo tiempo. Y les digo, bueno, pues, ¿por qué no le dedicas poquito tiempo cada día? Dícale cada día un minuto. Es que eso es una tontería, para hacer eso no hago nada. Y al final lo que ocurre es que si, vamos a decir que cada rodaja de ese salchichón es una acción pequeñita, que sumadas muchas ellas llegan a crear un salchichón o llegan a crear el gran objetivo, el gran sueño cumplido, cuando me planteo hacer el pequeño sueño, que en realidad es una acción, para avanzar, me parece tan simple y tan carente de valor que no lo quiero poner en marcha. Y de alguna manera somos un poco, diría, ignorantes o no sé si decir incluso hipócritas porque nos pensamos que en la vida hemos conseguido casi todo de golpe. De repente un día nacimos y a los pocos días sabía andar y a los pocos días más tarde sabía hablar y después sabía comer yo solo y después sabía atarme los zapatos y luego sabía montar en bicicleta. Ya sabéis que no es así. Lo sabemos todos. Pero sin embargo se nos olvida esto, se nos olvida que ha habido un proceso en el que poco a poco he ido aprendiendo habilidades a base de repetir, a base de probar, a base de tener claro el objetivo pero no saber cómo llegar y a base de tener el coraje de aplazar el juicio, porque tampoco éramos conscientes de él, y de poner en marcha la acción y ver qué ocurría, hemos ido aprendiendo a alcanzar determinados niveles de competencia en diferentes áreas. Eso es lo que hemos hecho para aprender, insisto, a andar, a comer, a hablar, a atarme los zapatos, a leer, a escribir, a todas esas cosas básicas que hoy en día le damos poquito valor. Y lo que nos ocurre es que cuando ya tenemos un cierto caché emocional o un cierto criterio, diría, pensamos que somos demasiado buenos para hacer según qué tipo de acciones. Yo estuve la semana pasada haciendo buenos ejercicios con mi coach que me parecían que eran un poco ridículos, pero al final dije, mira, aplaza el juicio, haz lo que te dice la coach, en este caso es ella, y deja de ponerle pegas al proceso. Y no me duró mucho, igual me duró segundos, pero me di cuenta de mi vocecilla aquí diciendo, eso es una tontería, eso es una ridiculez. Juez interior, déjame tranquilo, que ese juez interior, el padre crítico, es el que te dice que no lo hagas. Y lo que hice fue hacer el ejercicio y me pareció maravilloso. Y dije, una vez más, once more, como mola, estar haciendo lo que te dicen los demás, que saben que están por delante tuya en el viaje, que te van a ayudar a seguir creciendo. Y lo que ocurrió es que descubrí cosas nuevas por hacer el ejercicio. Bueno, pues, algo que a veces no ocurre por lo que aplazamos los sueños es porque la acción primera que tengo que hacer para ponerme en marcha me parece tan tonta o tan simple o tan carente de valor que no quiero arrancar. Y lo que hago es que la aplazo. Bueno, ya lo haré. Bueno, ya empezaré. Bueno, pues ya me pondré en marcha. Bueno, pues ya no sé qué. Y me cuento excusas que al final lo que hacen es aplazar el sueño y mantenerlo a distancia. Como os decía, esa distancia que mantengo el sueño si no lo planto ya, si no lo pongo fecha de caducidad. O incluso se la pongo, pero me la paso por el forro, como decimos, y al final sigo aplazándolo todo y digo, bueno, total, ¿quién se va a enterar? Por eso una de las cosas que puedes hacer si te das cuenta que estás aplazando el sueño sin edíe y sobre todo que no estás arrancando, es comprometerte de forma pública. Empieza a hablar con la gente y dile que quieres cumplir ese sueño, explícales de qué va y de esa forma te darás cuenta de que tienes más compromiso alcanzado que no solamente contigo mismo, contigo misma, sino que lo has alcanzado con más gente y gente que además te va a recordar de vez en cuando, cuando, oye, ¿qué pasa, amante, con tu sueño? ¿No dijiste que ibas a hacer no sé qué? Y al final es como, cago en la leche, como hacen mis hijos conmigo, por ejemplo. Y al final, bueno, pues sigues insistiendo y sigues actuando y sigues haciendo cosas para que al final avances, te acerques al sueño y aunque sea un poco más tarde de lo previsto, pero termines cumpliéndolo. Así que la primera cosa que te puede ocurrir es que estés en una situación de yo estoy bien y el sueño está mal. La otra posibilidad que ya veis venir es que yo piense yo estoy mal y mi sueño está bien, ¿sí? Que pienses que no estás preparado o preparada para cumplir ese sueño, que el sueño es demasiado ambicioso, que es demasiado grande para ti y quién eres tú para imaginarte cumpliendo, yo qué sé, tener un barco o construir una casa o escribir una enciclopedia o un libro o irte de viaje a la vuelta al mundo, cogerte un año sabático o hablar en público con no sé quién desde el escenario, me da igual qué objetivo te pongas o qué sueño te pongas al final, de alguna manera puede que hayas decidido que no eres suficientemente bueno o buena para cumplirlo. Y lo que puede ocurrir aquí, al igual que en el caso anterior, es que estemos o estés tomando decisiones desde la emoción del miedo y no te estés dando cuenta y cuando haces eso, lo que estás activando son creencias limitantes, estás sin darte cuenta actuando desde una autoestima o un nivel de autoestima muy bajo, estás sin darte cuenta gestionando un nivel de confianza muy bajo que no sabes por qué ocurre y yo te os contaba y os hablaba cuando con los hijos teníamos que desarrollar las competencias, que yo llamaba las CHIES, conocimientos, habilidades, actitudes e inteligencias, bueno, pues no estás considerando qué conocimientos necesito para cumplir mi sueño, qué habilidades me hacen falta para cumplir mi sueño, qué actitud tengo para cumplir mi sueño, estoy en plus plus o no, y por último, si me hace falta desarrollar algún tipo de inteligencia, si me hace falta un poco de creatividad, que hablaremos de esto en próximas sesiones, si me hace falta un poco de más control de números o si me hace falta aprender un poco más de marketing o si me hace falta más gestión emocional o cuál es la inteligencia que puedo seguir desarrollando para cumplir mi sueño, porque al final cumplir tus sueños tiene un efecto maravilloso, un colateral maravilloso y es que cumples el sueño y lo disfrutas, genial, fabuloso y de hecho es algo que deberíamos hacer todo el mundo, pero eso no es lo más importante, lo más importante es que aprendes a darte cuenta de lo que está realmente hecho o hecha, de lo que eres realmente capaz, tu estima se dispara, tu confianza en ti aumenta, en cada vez más áreas, tu nivel de creencia en ti mismo, en ti misma también aumenta y al final empiezas a adquirir más conocimientos, más habilidades, empiezas a crear una marca personal más poderosa y empiezas a darte cuenta de que en realidad no hay sueño que no sea alcanzable, simplemente es tener claro cuál va a ser el viaje para llegar hasta allí y si estás dispuesto o dispuesta a hacer ese viaje. Es decir, el otro día hablando con mi hijo, el pequeño, con Tommy, me decía, hablando de Gary Vaynerchuk, que es uno de los especialistas en marketing que él sigue, decía que Gary quería comprar, no sé si los New York Nets o los New Jersey Jets, no sé qué equipo de béisbol es, creo que era de béisbol, y él tiene en su cabeza, este hombre tiene en su cabeza que va a comprar el equipo de béisbol, con lo cual le harán falta unos cuantos cientos de millones, calculo, o decenas de millones, creo que quedará bien cientos de millones. Este es una persona muy poderosa ya en el mundo del marketing y seguramente que el tema económico igual no es la mayor dificultad, o igual si no lo sé, pero es un sueño como muy grande, entonces no sé si alguno viendo este live se está planteando comprar un equipo de fútbol en España, al menos de primera división, quizá puedes comprar uno de tercera, o no, no lo sé, pero lo que estoy diciendo es, a lo mejor tu sueño es muy grande, pero si ya has conseguido más sueños en el camino, sabrás que no es si puedes o no, sino qué viaje es el que hace falta y si estoy dispuesto a hacer lo que toca, porque a lo mejor tienes que sacrificar demasiado tiempo o tienes que arriesgar más de lo que quieres o tienes que asumir o gestionar miedos que son demasiado profundos o tienes que juntarte con gente que no te apetece o sacrificar otra serie de cosas que igual dices, mira, sabes que este sueño como que de momento no me lo voy a plantear, que está bien, es legítimo, pero en general los sueños que no cumplimos no suelen ser tan grandes, que diría yo, o sea, intuyo, los que te parecen que son muy grandes para ti y tú eres demasiado pequeño, pequeña emocionalmente, y lo que ocurre es que no te has dado cuenta de qué te falta, e insisto otra vez, no te has dado cuenta de qué conocimientos te faltan o qué habilidades o qué actitud o qué hábitos incluso o qué inteligencia tienes que desarrollar más o tu nivel de autoestima, confianza o creencia en ti mismo. Fíjate que hablo siempre como de cinco o seis de componentes en este área específico que deberías tener claro a la hora de cumplir tu sueño. Por eso es algo que contamos entre tres veces a soñar en el libro cómo puedes hacer para descubrir eso. Es algo que no quiero desvelarte aquí para que así veas el libro y tengas muchas más pautas, pero que te va a ayudar a entender que si me siento pequeño, pequeña delante de mi sueño es porque aún no he buceado emocionante suficiente en ello. Una cosa que puedes hacer, por ejemplo, es descubrir qué creencias tienes y si piensas que quién soy yo para cumplir mi sueño, bueno, pues ya tienes una creencia a cuestionar, porque si piensas quién soy yo para, es como que no soy suficientemente bueno y estás considerando tu nivel de capacidad o tu nivel de capacidad o tu nivel de capacidad de aprender más específicamente. Y lo que tendrías que hacer a lo mejor es revisitar tu pasado y darte cuenta que has conseguido en el pasado ya que te pueda servir de referencia para que sepas que puedes conseguir cosas y que si has conseguido, por ejemplo, acabas una carrera universitaria que son cinco años, un sueño suele ser más corto. Generalmente, si es más largo, no pasa nada, simplemente tienes que extender el tiempo, pero puedes ponerte también hitos o, como decía hace un rato, bajar un poco el listón del sueño, alcanzarlo, crecerte, ir a por el siguiente, ¿sí? Entonces, importante, y eso es un paso que tratamos entre tres veces a soñar, es darte cuenta que el primer paso para cumplir un sueño es trabajar el quién, ese quién eres tú. Y eso, insisto, tiene que ver con cuánto confías en ti, cuál es el sueño de tu estima, cuánto crees en ti, qué conocimientos te faltan, qué habilidades, qué actitudes, etc. Trabajar todo eso te va a ayudar a que dejes de aplazar el sueño porque estás dejando de aplazar tu crecimiento. No aplazas tu sueño, aplazas tu crecimiento, aplazas convertirte en el cumplidor de sueños que puede cumplir ese tipo de sueño. Generalmente, el problema no es que el sueño es muy grande, es que tú te ves muy pequeño o pequeña. Y lo que tienes que hacer es que tu identidad cambie. Otro día, cuando hablábamos de roles, uno de los roles que creo que llegué a mencionar es si tienes ya en marcha tu rol de cumplidor de sueños. Y ese rol es un rol maravilloso porque no paras de expandirlo, no paras de hacerlo crecer a medida que cumples sueños. Y de alguna manera se podría decir que sí que es una profesión, cumplidor de sueños, ¿sí? Si te dedicas... Esto ya estaba pensando, ayer vi una película en Netflix que me recomendó mi hijo el mayor que se llama Sanctum, que es de buceos en cuevas. Y no es que la recomiende mucho, tiene una crítica relativamente mala, pero bueno, tuvo... A mí que me gusta bucear, no en cuevas, pero me gusta bucear, me atrajo bastante. El personaje era curioso porque lo que hacía era que buceaba y del director de la película se inspiró en la cual les pasó para escribirla y para dirigirla y lleva buceando 30 años. Y bucear en cuevas 30 años tiene mucho mérito porque es uno de los deportes más arriesgados que existen. Por tanto, si lo estás haciendo bien es que estás adquiriendo las habilidades correctas. Y decía esto porque que para conseguir algo tienes que tener una serie de habilidades y si no las tienes tendrás que empezar con algo mucho más simple y con... No, pues ir más despacito en el viaje. No sé si he conectado las cosas bien porque igual creo que me he despistado con la metáfora, pero bueno, si me acuerdo de lo que quería añadir extra, lo contaré. Además también esta mañana ahora creo que me vuelve algo porque creo que me falta una conexión ahí. Esta mañana que estaba andando con Mark, mi chica, por aquí por Windsor ha pasado mucho cachondo porque estábamos pasando al lado de un padre y su hijo pequeño que estaba pegado a una valla que había alrededor de un parque de columpios y el niño de tener pues año y medio no llegaba. Andaba como tambaleándose y tiene una pelota de tenis y le iba tirando por el césped y de repente el muy cachondo se acerca a la valla que tenía agujeros y el parque estaba cerrado porque estaba prohibido todavía entrar por el tema del COVID y el niño coge la pelota y la tira dentro del parque que estaba cerrado y hace como diciendo ¿Papá? ¿Ahora qué pasa? La pelota está del otro lado tendríamos que entrar a por ella. Así de paso puedo jugar y he pensado la madre que lo parió al niño con año y pico qué imaginación tiene, qué creatividad. Y de repente me he puesto a pensar digo, eso es una metáfora que me parece que se lo leí una vez a Richard Branson que decía cuando quieras cumplir un sueño busca qué tipo de valla te frena y tira el sombrero al otro lado y así, no sé si fue Branson o no fue Diamandis bueno, uno de los que sigo ha hablado de esta metáfora de tira el sombrero al otro lado de la valla donde está tu sueño y de esa manera tienes que escalar la valla tienes que buscar una forma de sortearle y entrar al otro lado y estaba pensando que de alguna manera lo que este niño me estaba recordando es algo que quería contaros ahora y que es muchas veces lo que nos ocurre es que no hemos tenido el coraje para compartir nuestro sueño en público no hemos atrevido a decir voy a conseguir esta cosa si ahora he conectado ya con lo que iba a contar antes no he conseguido no he conseguido compartir, insisto en público ese sueño y lo que no he hecho es simplemente tener el coraje para hablar de ello y lo que esta mañana estaba acordándome conectado con la película que vi ayer de Sanctum es que algo que mucha gente podríamos estar haciendo cada día es plantearnos aventuras no digo bucear en cuevas con la película que vi ayer pero si digo como a mí me gusta uno de los que estoy ya viendo cuándo lo voy a hacer si va a ser los próximos 12 meses o 24 es subir el gilimañora como conté en uno de los likes hace poco o repetir de nuevo hacer campo base del Everest o que otra montaña voy a subir porque me gusta hacer trekking pero no escalada o directamente si voy a ir al polo sur como en su día mejor hecho la Antártida no polo sur a la Antártida como hablé con otro de mis colegas que hicimos en el trekking o si me voy a ir con Joshua al centro espacial ruso y a hacer un vuelo sin gravedad o qué tipo de aventura vamos a hacer o un rafting por África me da igual al final es qué tipo de aventura te puedes plantear que tiene un nivel de ambición suficiente como para que digas esto va a requerir dinero esto va a requerir planificación va a requerir tiempo pero como ese sueño puede parecer peligroso ambicioso difícil qué tal si empiezo entrenando la anterior hace un rato hablaba con mi colega Miguel Ángel que lo tenemos también aquí en el grupo y me decía oye este mañana vas a venir por España porque me gustaría que hicieras el Mulacen y digo genial nos sirve como entrenamiento para si hacemos el campo base también luego a final de año y si no simplemente pues para ir entrenando y el Mulacen tres mil y pico metros no son cinco mil y pico pero bueno al final es una forma de ir creciendo ir mejorando ir adquiriendo las habilidades en este caso la forma física para que pueda ser más fácil luego conseguir el sueño más grande que tengas por detrás así que si te das cuenta que estás en menos plus respecto a tu sueño acuérdate de en qué tienes que formarte qué habilidades tienes a adquirir qué conocimientos etcétera pero también empieza a ver qué cosas puedes empezar a actuar ya sobre ellas para que adquiera las habilidades sobre el terreno no solamente en plan teórico no leyendo un libro o no hablando de ello sino actuando sobre sueños de una ambición inferior ¿sí? espero que se esté entendiendo José decía José Luis ahí le has dado creencias experiencias le he dado las etiquetadas como miedo con miedo exacto sí al final muchas veces nos damos cuenta pero contemos creencias lo que genera la creencia dentro de la secuencia de un hábito después es un pensamiento y luego una emoción y al final lo que tenemos es todo eso vinculado y cuando tengo un recuerdo de algo que quiero hacer la creencia se activa el pensamiento es el que me llega y siento la emoción y digo esto es muy peligroso esto es muy complicado esto solamente lo hacen los no sé quién o esto es demasiado difícil y al final no cuestionas porque como estás tú solito en tu cerebro en tu mente pensándolo y no lo verbalizas con nadie por eso es tan importante tener un coach o tener un mentor o alguien que te pueda entender y escuchar y te desafíe a ir más allá de lo contrario es muy fácil que tu zona de confort le cueste ser ampliada por eso yo os cuento constantemente que estoy trabajando con mi coach porque creo que es fundamental que todo el mundo tenga alguien que le permita cuestionar su forma de ver la realidad porque si no va a ser más difícil que crezca si no es muy fácil que te aburras o que pienses que la vida es un rollo o que no haces nada diferente y eres tú mismo tú misma el que no ha cuestionado los límites de tu zona de confort si le van a comprometerse en público es todo un desafío sí y lo primero que puedes hacer a lo mejor es comprometerte primero por escrito contigo mismo contigo misma como cuento yo en el libro pero después también te puedes comprometer con algún amigo y después decirlo a más gente hasta que llegue un día que te diga ¿sabes qué? voy a empezar a buscar a gente que quiera hacer lo mismo que yo y te unes a un grupo y al final de alguna manera te das cuenta que 15 pasos más tarde y pasos metafóricos estás más cerca de cumplir el sueño que antes pero mientras sigues pensando que es difícil o que es complicado y poniendo etiquetas que impiden que te muevas pues va a ser todo lo que te cuentes no lo que realmente es es lo que te quieres contar tú es la historia que te estás estás usando para sobornar de alguna manera ese sueño ¿no? dices también Paco ¿es recomendable centrarte en un sueño o tener varios sueños? bueno yo diría que para mí a mí me gusta trabajar a la vez en varios pero no de la misma naturaleza si pienso que voy a subir al Kilimanjaro que no me parece muy complicado técnicamente te llevan la gente te guía digamos te llevan no es hacer una escalada para mí es un sueño que no pondría a la vez el mismo año yo que sé subir al campo base o yo que sé o un pico a Concagua que también estoy viviendo que está en el horizonte pero sí diría bueno pues voy a hacer campo base o Kilimanjaro pero además voy a escribir un libro y son sueños de diferentes naturalezas que puedo trabajar a la vez al final algo muy importante es que tengas conciencia de que los sueños para que ocurran van a tener que consumir sobre todo un recurso muy importante que es tiempo ¿cuánto tiempo puedo dedicarle a cada sueño? puedo dedicarle tiempo simultáneamente a varios sueños quizá el de la aventura ocurre en el verano y tienes que dedicarle menos tiempo de preparación aunque también le dedicas durante el año yo por ejemplo cuando hago algo que hago mucho es ir a andar todos los días y hacer power walking andar rápido pero también hago ejercicios de gimnasio de piernas y demás todos los días porque me sirven para esquiar me sirven para subir a la montaña me sirven para estar en forma siempre y los hago ya de continuo son parte de mis hábitos y además me siento bien en forma y demás entonces si puedes combinar tus hábitos para mantenerte en forma con tus sueños por ejemplo de aventura o de conseguir alcanzar cosas físicas está genial el de escribir requiere más dedicación de alguna manera o bueno mejor dicho requiere es algo un poco más diferente porque no son hábitos que ahora mantengo he tenido durante mucho tiempo el hábito de escribir todos los días ahora no lo tengo tan frecuente porque estoy entre libros y estoy ahora mismo justo preparando estoy escribiendo el de padres pero estoy con la parte del índice todavía no lo tengo como escribir todos los días media hora que tengo que empezar a pasar dentro de muy poquito en cuanto eso esté ya sé que quitaré otra cosa de mi agenda y eso estará en el plan con lo cual algo que es muy importante es que agendes tiempo para cumplir el sueño no vale con decir quiero cumplir ese sueño y no le pongo tiempo en la agenda eso es hacer trampas al solitario un sueño requiere tiempo aunque solo sea tiempo para hablarle a la gente del sueño aunque solo sea tiempo para practicar la habilidad aunque solo sea para repetirte las encantaciones que diría Tony Robbins las encantations el mantra que te quieres repetir cada día yo ahora tengo dos mantras que me repito dos veces al día uno cinco minutos y lo pongo con el timer cinco minutos y me pongo aquí en el despacho con la puerta cerrada a decirlo para que nadie me escuche y es mi forma de crear mi nueva creencia estoy trabajando con la creencia de darle la vuelta entonces eso es un tiempo físico que tengo que bloquear no es un tiempo que lo hago soñando no es un tiempo que ya ver si lo hago no lo hago todos los días dos veces solo son diez minutos cada día cinco y cinco más otros diez de meditar más otra media hora de ejercicios más otra hora de andar más al final suman dos horas que dedico exclusivamente a cosas que son parte de mis rituales más el trabajo etcétera es importante que sepas que cumplir un sueño exige bloquear tiempo si puedes bloquear tiempo para tres sueños genial para cinco genial a veces hay sueños que puedes empezar con uno de ellos espacito y decir bueno aquí voy al tran tran y más a saco con esta otra parte y dentro de un mes lo cambio porque el otro sueño pues yo que sé no requiere tanto dedicación y puedo avanzar más con ese pero es muy importante que bloquees en la agenda el tiempo porque al final somos unos cachondos mentales y decimos que queremos hacer cosas o decimos lo de quiero pero como un tengo que y no digo voy a y son verbos muy diferentes decir voy a es voy a hacerlo es decir si dices ya lo estoy haciendo estoy a mejor pero observar tu lenguaje te da una pista de qué estás haciendo con el sueño y de si estás trabajando en él o estás simplemente contándote qué estás haciendo y no estás haciendo nada así que te diría Paco tiene que ver con el tiempo que le puedas dedicar a veces puedes dedicarle puedes dedicarte full time cuando tienes un sponsor para conseguir un proyecto como estamos buscando para nuestras aventuras para trekking en Campobas y compañía pues al momento que tienes un sponsor te puedes ir tranquilamente un mes a hacer lo que toque o cuando yo tuve el sponsor de Planeta que me pagó para escribir el libro pues me encerré y escribí siete horas diarias cosa que normalmente no haría pero si alguien me está pagando por mi tiempo oye genial entonces creo que te he contestado pero si no es así ya me lo cuentas aquí por el muro en el libro TAS decías de hacer un listado de sueños a cumplir sí para mí si tú tienes un como decían dirían en marketing un pipeline un listado un embudo de sueños a cumplir es genial porque al menos a gente como a mí que nos gusta tener claro a mí la certeza me viene de dentro porque me la cuento yo es decir si yo digo sé lo que voy a hacer mis próximos cinco años y tengo mi mandala con mi hoja de ruta y esas cosas que quiero conseguir tengo un nivel de certeza interior espectacular no me hace falta que la certeza venga de fuera para las personas que nos gusta ver la foto grande antes de entrar al detalle hay gente que es al revés que les gusta ver el detalle solamente la foto grande y les agobia para los que nos gusta ver la foto grande mapa grande entero antes de ver el detalle un listado de sueños es maravilloso si ves que te agobia bueno pues reduce el listado a uno o a dos si te agobian dos déjalo con uno y ya está pero no me digas que no tienes un solo sueño que cumplir entonces yo sugiero que tengas un listado porque te da al menos a mi sensación de certeza interior que es la clave hoy en día especialmente cuando tenemos tanta certidumbre fuera si tienes certeza interior que te puede servir para mejor dicho puedes tener sueños para tu trabajo sueños para la forma de ganarte la vida que no es lo mismo porque tienes tu trabajo por un lado y igual no es tu empresa y ganarte la vida puede ser por tu empresa o puede ser en temas que hagas en paralelo con tu marca personal o puede ser montar un propio proyecto de empresa o puede ser también sueños de viajar o sueños de escribir libros o puede ser sueños de construirte una casa o aprender una habilidad como volar un avión o puede ser sueños de conocer a alguien o puede ser un sueño de montar una fundación o de, no sé comprarte un castillo o de X me da igual lo que sea al final puedes tener sueños que requieran diferente grado de preparación puedes tener un sueño que dure 20 años sin cumplirse y son los sueños que más gustan los más grandes y más lejanos en el tiempo lo que trabajas en ellos cuando ocurren son los que creo que más nos desbordan emocionalmente porque parecerían que es imposible entonces tener un listado para mí me da certeza y si tienes sueños en diferentes áreas me da certeza interior y en diferentes áreas con lo cual minimiza esa necesidad de que ocurra algo ahí fuera para que yo pueda seguir avanzando que eso es lo que creo que nos bloquea a mucha gente a la gente dices también por aquí Karina como dijo Paco que es mejor yo tengo varios sueños bueno creo que contesté ya esto gracias Karina por preguntar convertir el sueño en proyecto por supuesto Luffy para mí lo que hacemos cuando planificamos un sueño se convierte en un proyecto se convierte en un plan es un proyecto al final tú eres el que lidera ese proyecto has puesto fecha de caducidad has trabajado en primero en trabajar en ti en el quién luego en el dónde como ya sabes que contamos en el método luego en el qué luego en el por qué el para qué el cómo el cuándo y el cuánto ocho pasos del modelo y cuando trabajas en cada uno de ellos con el cariño que toca tienes un plan de trabajo de hecho sabéis que cuento en el libro que el cómo solo no ocurre en modo planificar puedes planificar una parte porque te dé certeza pero el verdadero cómo ocurre en la acción si no hay acción no hay sueño no se está poniendo nada en marcha es pura teoría y está haciendo únicamente feedback imaginario si lo que quieres es conseguir que tu proyecto se haga realidad tienes que actuar y entonces tienes un proyecto que es un plan con un líder de proyecto con unos hitos con unas fechas con unos recursos a conseguir con unas personas que te pueden ayudar con gente que te puede guiar etcétera etcétera y al final por supuesto que cuanto más lo gestiones así más poderoso y por tanto un proyecto que también requiere de su de su PERT o su documento donde tú plasmas las acciones a seguir en qué orden y qué va antes que qué si habéis estudiado algo de proyección de proyectos bueno pues te permite pasarlo a la agenda y trabajar en ello y si algún día hay un aplazamiento bueno pues aplazas un poco todo ajustas y ves también si puede ganar tiempo por otro lado y vas también usando tu creatividad para cuestionarte lo que habías imaginado al principio cuando vas avanzando vas descubriendo nuevas capacidades que no sabes que tenías tú encuentras gente en el viaje que te va a acompañar y acelerar el proceso y al final el proyecto ocurrirá antes de lo que según te crees si lo haces lo más profesionalmente posible así que totalmente de acuerdo Lupi con que es un proyecto Paco ese mandala que cuentas cuántas veces lo has cambiado es algo vivo yo estoy ahora con mi tercer mandala tercero o segundo y para mí es un documento que dura cinco años lo puedes trabajar a tres años a un año yo sugiero cinco años normalmente y lógicamente a medida que vas avanzando le vas retocando yo lo suelo hacer antes la primera vez lo hice con cartulina y recordando una revista hay gente que le encanta hacerlo así yo lo recomiendo es hacer hoy en día en powerpoint que es mucho más simple cualquier aplicación informática que te permite buscar fotos en las redes e incluso manipularlas y poner tu cabeza encima de alguien que tiene un premio y pones tu cabeza encima de la persona y te ves con el premio ya conseguido o como recuerdo una persona que tuvimos en uno de los mentorings que se puso al lado del rey saludándole y después puso su cabeza encima de alguien y está saludando al rey y al final todo eso hace que tú que tengas siempre recuerdos futuros como le llamo yo y eso hace que tengas una imagen mental de lo que vas a conseguir pues vas a ir retocando cuando haga falta lo importante más que el mandala que es importante porque eso te va a inspirar y vas a ver cada día si lo tienes en un sitio visible es que lo pasas en una hoja de ruta que es la que te va a permitir luego traducirlo a hitos y acciones más concretas el libro y al final no es el dinero si 19 creo que vale 19 euros ahora mismo o no sé cada uno en su país lo que va a costar el equivalente 20 y poco dólares si eso te impide cumplir tu sueño el sueño no merece la pena entonces si tuve un sueño que por 20 y pico sueños dólares o euros lo puedo cumplir y no lo hago no es un sueño al final no estoy queriendo invertir en ello porque vas a invertir algo mucho más caro que tu sueño que es tu tiempo entonces los que tenéis ganas de cumplir un sueño buscados un manual uno de ellos es el de trataros a soñar hace del trabajo hay gente que criticaba el libro me acuerdo de alguien que me hizo mucha gracia porque criticaba el libro porque decía que tenía demasiados ejercicios joder es un manual para cumplir sueños no es un libro de una sola novela entonces es una crítica que me encantó recibir hay unos ejercicios de hecho si quieres hacerlos también puedes hacerlos en la web hay una parte que se llama plan de sueños donde puedes escribir si no quieres en el libro escribir en el plan de sueños donde tú quieres hacerlo pero al final es haz los ejercicios porque eso es lo que te ayuda a ir avanzando de momento aunque sea un plano vamos a decir semiteórico ya has hecho algo más que simplemente pensar en ello has escrito y escribir ya no es teoría escribir ya es práctica pero lo siguiente es empezar a hacer cosas y escribir es una cosa y poco a poco te estás moviendo en dirección al sueño vas ganando en confianza y te vas dando cuenta que estás moviéndote algo que me encanta a mí recibir son cartas de gente o emails en este caso que me dice gracias por el libro me animé hice los ejercicios al final he conseguido lo que quería y he conseguido este puesto de trabajo he conseguido esta titulación o X un cambio de país etcétera y me encanta porque al final el héroe es el que lo ha hecho al final yo solamente he puesto un método al servicio de gente que quiere o que tiene el coraje mejor dicho que quiere conseguirlo y tiene el coraje para hacerlo pero tienes que actuar si no lo haces vas a conseguirlo y aunque te cuente los pasos no es lo mismo contarte ocho pasos que ponerte tú a hacer los ejercicios y trabajar en ello porque al final si algo quieres conseguir hay una de mis frases favoritas que dice se ha venido el tiempo que pasa 38 minutos que dice pero no pasa 8 minutos de lo que quería hacer el ascensor del éxito está estropeado tienes que coger la escalera tienes que hacer cada peldaño tienes que trabajarlo tienes que cansarte tienes que pensar en eso tienes que sudarlo aunque sea solamente metafóricamente para llegar a conseguir lo que tú quieres y no vale con no hay atajos en este caso no hay atajos para llegar a cumplir los sueños el único atajo que hay es el del camino que te lleva al sueño lo que sí puedes hacer es trabajar tu creatividad puedes descubrir nuevas formas de pensar y puedes encontrar soluciones que igual te hubies imaginado hace poco alguien me decía que tenía que hacer un trabajo que era muy lento y le sugerí subcontratar una parte del servicio y me dijo ah, sí, sí puedo hacerlo y ahorría mucho tiempo y digo, claro es un atajo bueno, yo diría que es un truco no es un atajo es un truco para algo que habías buscado el camino demasiado largo algo que quería terminar de contaros antes de que os deje por hoy y era que por un lado la actitud es fundamental si estoy en plus menos o menos plus hemos visto las dos posibilidades si estoy en menos menos está claro que hay algo que te está frenando si estoy en yo estoy mal el sueño está mal tienes demasiada emoción contenida así que búscate a alguien con quien puedas ventilar esa rabia o ese miedo esa tristeza y una vez que tú ya estás un poco bien y ya te sientes un poco mejor ya estarás más cercano a plus plus empieza a ver qué tienes que hacer para cumplir el sueño ya te dan tres portas para ello pero en menos menos es donde menos vas a poder conseguirlo y por último si estás en plus plus y estás aplazándolo el sueño significa que no te estás dando cuenta que no le has puesto fecha o que hay algo que te está frenando y no has tenido el coraje para ver qué es así que mira del miedo a los ojos date cuenta de qué es lo que te estaba frenando igual es una creencia si no tienes que darle la vuelta para que te ayude a avanzar y algo más que tenía por aquí escrito vale sí si aún no has conseguido cumplir tu sueño o lo estás aplazando tiene también posiblemente que ver con el hecho de que creas que ponerte en marcha y ponerte a hacer acciones tiene más inconvenientes que beneficios así que si es el caso empieza a listar todos los beneficios que tiene cumplir tu sueño y todos los inconvenientes que tiene no cumplirlo es decir darle la vuelta a la tortilla que en lugar de centrarte en por qué no puedo cumplirlo porque es demasiado peligroso o malo etcétera lista todas las razones por las que es bueno cumplirlo y todas las razones por las que es malo no cumplirlo y de esa forma empezas a equilibrar en tu mente de una forma distinta lo que hasta este momento pesaba más para no hacer y eso es lo que de alguna manera te estaba invitando solamente a aplazar el sueño así que espero que con las cosas que te he contado tengas suficientes pautas para poder trabajar en ellas como decía hace un momento José Luis muchas cosas de las que cuento pretenden que te remuevan por dentro que te sientas un poco mal hay veces que la gente cuando está haciendo coaching grupal me dice es que es algo cabreo digo me encanta me dice como eres tan desgraciado digo no lo que quiero es que salgas removido y que salgas con la sensación de que algo no me está gustando frente a lo como lo veía antes porque antes llegaste muy colocado y como se dice en DBM hay que pasar de estar colocado a descolocado a recolocado y colocado no porque estés en droga sino porque estés todo en su sitio todo controlado y te descontroles para que te vuelvas a recontrolar por decirlo así el control no me gusta mucho como palabra pero bueno para que tengas la sensación de que algo se ha movido esto no lo había cuestionado antes se me ha movido una pieza en el puzzle y tengo que ver por qué es que no estaba bien y desde ahí te darás cuenta de que hay cambios esperando a ser llevados a la práctica y te ayudan a crecer y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los likes cada o cada semana únete a mi grupo de Facebook te encontrarás el enlace en la descripción ¡Suscríbete al canal!